El tema de hoy, a ver si te va el tema y si no, acordate que nosotros hablamos temas para que si a vos no te pasa, se lo enseñes a otra mujer, la ayudes a otra persona que está pasando por esta situación. El tema de hoy es, estoy agotada y me da culpa descansar. ¿A cuántas les da culpa descansar? Porque un montón me pusieron que no, pero ahora cuando te explique este tema vas a decir, a mí me pasa. Vamos a buscar un pasaje en Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, del 25 al 30. Dice así, en aquel tiempo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. ¿Qué hace un niño cuando es chiquito? ¿En qué ocupa su tiempo? Juega, se divierte, hasta el estudio es un juego. Si el maestro es bueno, se lo enseña como un juego, ¿no? Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien elijo quiera revelarlo. Vengan a mí, dice Jesús, todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Vamos a dar un aplauso por esta palabra, palabras que traen calma, que tranquiliza. Bueno, para descansar, hay muchas personas que se sienten culpables cuando descansan y hay muchas personas que no pueden descansar porque sienten que no lo merecen. Hicimos una encuesta en Twitter, ustedes siempre estén atentos porque en Twitter cada tanto yo hago encuestas y arrojó como resultado que había gente que sentía culpa cuando descansaba. El 14% dijo, porque creo que no me lo merezco. El 54% dijo, yo no puedo descansar porque creo que tengo que controlar todo. Y el 32% no descansa por el que dirán. ¿Qué van a decir? Que estoy durmiendo, que estoy descansando, que no estoy haciendo nada. ¿Está bien? O sea, que lo más alto fue, no puedo descansar porque siento que tengo que controlar todo. Así que vos andá pensando, ¿qué te pasa cuando haces algo y después te agarra culpa de descansar? Yo me acuerdo que mi mamá, por ejemplo, dormía, se tapaba los pies, dormía la siesta, se tapaba los pies, pero apenas escuchaba la llave que llegaba mi papá, se levantaba, sacaba y tendía la cama como que ahí no hubiese dormido nadie. Porque le generaba culpa descansar. Entonces, lo primero que quiero decirte, que este mensaje no es para vagos. ¿Está bien? Yo no voy a incentivarte a que seas una vaga. Si vos no estás laburando, no haces nadie, descansas todo el día, este mensaje no es para vos. ¿Está bien? Si vos tenés un hijo vago que no hace nada, este mensaje tampoco es para tu hijo. Este mensaje es para las personas que hacen. ¿Cuántas personas que hacen hay acá? Date un aplauso por eso en esta tarde. Muy bien. Entonces, para descansar, primero yo tuve que haber generado algo. Primero hice algo, generé algo y entonces descanso. Si yo soy consciente de ese proceso en lo que generé algo, yo no debería tener culpa por descansar. Porque es natural, después de haber hecho algo, descansar. Digan, es natural. Dios hizo, creó y al séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. O sea, hasta para Dios, eso entra en la lógica divina. Tenés que trabajar, hace algo primero y después descansar. El problema está en la gente que hace al revés. Descansa seis días y trabaja uno. ¿Está bien? Pero este mensaje no es para esas personas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa cuando tal vez queremos descansar y no nos damos permiso para descansar? O cuando estamos descansando sentimos tanta culpa que nos llenamos la cabeza con pensamiento y con deberías. Cada vez que en tu mente aparece un debería es porque apareció la culpa. Debería estar levantada, debería estar haciendo otra cosa, debería estar en otro lugar, debería estar arreglando, no sé, la cama, debería estar en tal otro lugar haciendo este trámite. Cada vez que aparece un debería viene la culpa. Entonces, yo te voy a nombrar algunos motivos a ver con cuál te identificas. Uno de los motivos por los cuales podemos descansar o nos da culpa descansar es porque no valoramos lo que hacemos. No valoramos lo que estamos haciendo. Y decimos, eso que hice es nada, me llevó nada de tiempo, es una pavada. En el fondo lo que estás diciendo con todas esas frases es, lo que yo hago no es importante. Cuando vos hiciste una tarea y decís, cualquiera lo hace, es una pavadita. Bueno, pero si a mí me sale de taquito. Esa milanesa, 300 milanesas que preparé, pero ¿sabés cómo las hago yo? No me cuesta nada, ya estoy. Entonces, vos estás diciendo, en realidad, lo que yo estoy haciendo no es importante. Y como pensás que lo que estás haciendo no es importante, obviamente no te permitís descansar. Porque no vas a hacer uso de algo que no te mereces. Porque si es una pavada lo que estás haciendo, si no tiene valor lo que estás haciendo, si te sale de taquito, entonces no te mereces descansar. Entonces, no hago uso del descanso. Sigo y sigo y sigo y sigo haciendo lo que yo creo que son pavadas. Y se te acumularon pavadas durante todo el día porque vos no valoraste lo que hiciste. ¿A cuántas les pasa eso de no valorar lo que hicieron? A ver, sean sinceras. Bueno, un montón. Vamos al segundo punto. Hay otras mujeres u hombres que dicen, yo hago, hago, hago y no me permito descansar o me da culpa descansar. Porque en realidad estoy haciendo porque no me siento reconocido por el otro. Yo siento que a mí hay un otro que vaya a saber quién es que no me reconoce. Y como no reconoce lo que hago, tengo que seguir y seguir y seguir y seguir haciendo en una carrera loca sin poder descansar. Ahora, ese otro puede ser real o imaginario. Puede ser que sea un padre, un esposo, un hijo, una amiga, una madre. Que vos decís, siento que no me reconoce. Entonces, tengo que seguir haciendo y haciendo y haciendo para que en algún momento, si me ven a hacer mucho, me reconozcan. A ver, ¿cuántas mujeres se encuentran en esta? Bueno, un poco menos. Hay otras personas que creen que si no están, escuchen bien esto, que creen que si no están en permanente actividad, o sea, siempre moviéndose, le están fallando a alguien. Le están fallando a alguien. Puede ser, por ejemplo, alguien que vive o alguien que no vive. Un abuelo que era muy exigente. Un padre que quería verla siempre o siempre moviéndose. Vamos, vago, vamos, vaga, movete. Entonces, ahora, esa persona está, dice, si yo no hago y si yo descanso, yo le estoy fallando a esa mamá, a ese papá, a ese abuelo, a esa persona, a ese ex marido, que me decía que era una vaga o que era un vago. Entonces, siente que le están fallando. Y encima, si esa persona está muerta, si no está presente o porque está lejos o está muerta, no vas a poder lograr nunca agradarle. Nunca vas a poder cumplir con eso. De alguna manera, tu lucha va a ser en vano y vas a seguir haciendo, haciendo, haciendo. Pensá, ¿habrá alguna persona a la que tenés que agradar y por eso seguís haciendo y haciendo y haciendo y no podés parar en ningún momento? Alguien te viene a la mente, alguien que era hiperperfeccionista, hiperperfecto, que se movía todo el tiempo, que tal vez te dijo, yo me maté para que vos tengas lo que tenés. Y entonces vos lo tenés incorporado y no podés disfrutar del descanso porque ese ojo te está mirando todo el tiempo. Y cuando vas a descansar tenés esa mirada y esa frase encima tuya y entonces no podés descansar. Y vos decís, se lo hago como en honor a esa persona, el moverme y no poder descansar. Y después están los que no pueden descansar, en realidad se sienten culpables, pero son los vendehumo. Son los que dicen, estoy cansado porque tengo muchas cosas, tengo muchas cosas y no hacen nada. Y en realidad te lo dicen, tengo mucho, tengo mucho, no puedo descansar, pero en realidad porque son vendehumo y no hacen nada. ¿Cuántos se identifican con este último? Ninguno. Bueno, decíle al que tenés al lado, no seas vendehumo, dale. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Bueno, si no te identificaste con ninguno, es porque no estás haciendo nada. No, está bien. ¿Qué hacemos entonces? Decíle al de al lado, ¿qué hacemos? Bueno, siempre es bueno ir por más. Está muy bien que yo me ponga metas, que siempre quiera alcanzar un poco más, que diga, bueno, a ver, este año voy a estudiar, o este año voy a conseguirme un trabajo, o este año voy a hacer tal cosa, me voy a esforzar, voy a ir por un poquito más. Pero sin que eso, ese ir por más, a vos te tiene que generar un placer, porque nació de un deseo tuyo, y no generarte una sobrecarga o angustia. Hay mujeres que deciden hacer cosas y van un poco más allá, pero no porque quieren lograr más en la vida, sino porque se ponen una carga más en su vida, justamente por lo que hablamos antes. Entonces, yo tengo que aprender a disfrutar de lo que voy haciendo. Yo tengo que aprender que cuando hago algo, tengo que descansar. Eso es subir la escalera de la vida, peldaño a peldaño. Entonces, hago y disfruto. Me pongo una nueva meta, la disfruto. Hago algo más, descanso y lo disfruto. Pero hay gente que cree que la vida no es peldaño a peldaño, es un solo escalón. Tienen que saltar de acá hasta allá, y el éxito está allá arriba. Entonces, como están saltando siempre y nunca descansan, nunca paran, nunca paran, nunca paran, dice, el día que llega ya voy a parar. Entonces, no pueden aceptar el proceso, porque quieren verlo terminado, ya, ya, ya. Porque se lo quiere, ¿viste esa gente que dice, me lo quiero sacar de encima? Cuando vos decís, me lo quiero sacar de encima, es porque no lo estás disfrutando. Porque crees que la vida es saltar de acá allá arriba. Entonces, no podés disfrutar el proceso. La ecuación lógica es trabajo, descanso. Trabajo, descanso. A ver, levantá las dos manos y decís, trabajo, descanso. Vamos, de nuevo. Otra vez, dale. Otra vez. ¿Te cansaste? Descansó un ratito ahora. Está bien. Ahora, hay algo muy importante, y acá quiero detenerme un ratito. ¿Qué hacemos, y me incluyo, porque yo también lo hago, ¿qué hacemos muchas mujeres cuando nos trae culpa descansar? Primero, nos quejamos. ¿Cuántas se quejan? Nos quejamos. Entonces, estamos cansadas, estamos reventadas, no damos más, y empezamos a quejarnos. Nadie me ayuda. Al final estoy sola, al final llego de laburar, nadie se da cuenta de lo que yo hago, a mí me van a terminar matando. Entonces, te quejas y querés incorporar a los otros a algo que elegiste vos hacer. Entonces, los incorporás a tu dolor para no sufrir esto sola, y empezás a quejarte. ¿Cuántas se quejan? Hay otras que saben lo que hacemos, nos enfermamos. Mirá la que tenés al lado y se están hablando de vos. ¿Cómo es esto tan común en las mujeres? Empezamos a enfermarnos de a poco. Me duele acá, me duele allá, se me cae el pelo, se me quiebran las uñas, tengo dolor de cintura constante, la piel se me está secando y cayendo a pedazos, tengo un carácter podrido, se me acerca alguien y exploto. ¿Por qué enfermamos? Cuando no nos permitimos descansar. Porque como no podemos decir no, y nos llenamos de 200.000 cosas como si fuéramos súper mujeres, nos enfermamos para que la enfermedad nos diga no. Le damos permiso y autorización a la enfermedad para que la enfermedad nos diga, te tenés que quedar en la cama, hoy no podés ir a trabajar. Señora, usted no puede tener este ritmo, tiene estrés. Entonces es la enfermedad que te pone el límite porque vos no podés ponerte un límite de trabajar y descansar, trabajar y descansar. Entonces te enfermás los pequeños dolores, los pequeños achaques, porque estás cansada pero no podés decir no, acá me detengo y descanso para recuperar fuerzas. No lo podemos hacer. Por eso te piden algo, se te ocurre algo, alguien te dice algo, sí, 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 yo, 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 yo. ¿Y cómo vas a ser importante? Yo, 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 yo. Entonces viene la enfermedad y te dice para acá. Es la enfermedad la que te pone el límite porque vos no podés ponerte el límite diciendo no a vos misma. ¿Cuántas están acá? Alguien dijo cuando la ansiedad se manifiesta en el cuerpo, eso se llama angustia. Cuando la ansiedad se manifiesta en el cuerpo, eso se llama angustia. Después te voy a leer un mail de una mujer que me envió varias mujeres que estaban pasando por este tema, por eso lo estoy hablando. Entonces, mujeres que se quejan, mujeres que se enferman o mujeres que estallan con mal carácter. Es como siempre hablamos de la mujer que llega al marido y la maltrata y ella lo justifica y dice, bueno, es que le fue mal con el jefe, es que no le están pagando en el trabajo, por eso él así, si no él es bueno. Bueno, vos te justificás también cuando tenés mal carácter. Y bueno, con tantas cosas que tengo, por eso estallé. Pero esa es una manifestación de que vos no sos capaz de ponerte un límite y de decir, necesito descansar y voy a descansar y no le voy a pedir permiso a nadie porque yo conozco cuando me canso y cuando necesito descansar. Levantá la mano y decí, trabajo, descanso. Dale, otra vez. Dale, otra vez. Trabajo, otra vez. Dale. Y aplaudite bien fuerte porque esta palabra es para tu vida. Y cuando te enfermás, también lo que querés hacer es darle un mensaje a los que te rodean. ¿Vieron que trabajo mucho? Entonces, ¿qué hacen tus hijos? Che, la vieja está agotada. Hay que hacer algo con la vieja. ¿Sí o no? Tu marido. Che, baja un cambio, para un poco. Porque vos, indirectamente, con tu enfermedad, le das ese mensaje. No se dan cuenta, no me reconocen lo que hago. Yo no me lo puedo reconocer. Entonces, me enfermo y les estoy diciendo, ven, que hago mucho. Porque no valorás lo que haces. Porque si vos valoraras lo que haces, vos no necesitarías el reconocimiento de nadie y podrías regular el hacer con el descansar. Date un fuerte aplauso por esa revelación. Bueno, ¿qué hacemos? Decíle a la de al lado otra vez, ¿qué hacemos? Primero tenés que sincerar la situación con vos mismo o con vos mismo. Sé sincero. No hay nada peor que no ser sincero con uno. No hay nada peor que decirse mentiras a uno mismo. Sincerá la situación con vos mismo. Pregúntate, a ver, esta tarea o estas tareas que yo estoy haciendo, que me llevan mi tiempo, que me llevan mi energía, esta tarea, ¿tiene sentido para mí o no tiene sentido? Pensá. Esa tarea que vos haces que te cansa. ¿Tiene sentido para vos o no tiene sentido? Si tiene sentido, ¿cuántas dicen que tiene sentido lo que hacen? Si tiene sentido, merece descanso. Es simple y sencillo. Si tiene sentido eso que haces, merece descanso. Y no importa el tamaño de lo que haces. Porque hay gente que dice, vos te vas a quejar. Y los que hombrean bolsas en el puerto, yo no sé si todavía hay quienes hombrean bolsas en el puerto, pero ¿te acordás? Antes nos decían eso. Eso es trabajar. El obrero de la construcción es el que trabaja. Vos, ¿qué querés descansar? El obrero de la construcción trabaja y merece descanso. Pero vos trabajás y mereces descanso también. No importa el tamaño. Importa que para vos lo que haces tenga sentido. Y si tiene sentido, merece descanso. Ahora, si vos decís, no, esto que hago para mí no tiene sentido. ¿Cuántas creen que hay cosas que no tienen sentido? Por ejemplo, para mí planchar no tiene... Pero tal vez para vos sí, porque cuando estás planchando, tenés calma, paz, es un momento de relax, que no lo tenés en otro momento. Te gusta doblar la ropa, te gusta, ¿sí? Echar como yo echaba ahí cosas. Pero para mí no tiene sentido. Entonces, cuando algo no tiene sentido, vos no estás satisfecha con lo que estás haciendo. No estás a gusto de decir, me lo quiero sacar de encima rápido. Quiero terminar esto porque no estás a gusto y no lo estás disfrutando. Lo que tenés que hacer es orientar la tarea. Tenés que ir yéndote a lo que sí te gusta. Tenés que ir yendo para el lado de lo que sí te trae placer. Ah, entonces dejo de hacerlo. ¿Y quién lo hace? No, no, no es que dejes de hacerlo. Es que busques la manera de que eso te guste. Por ejemplo, hay gente que estudia y eso no le causa placer. Esa materia es una materia difícil, no te causa placer. Pero tal vez lo podés orientar. Entonces, me voy a estudiar en una cafetería que me gusta. Y entonces, eso sí, entonces lo vas orientando. No es que dejas de hacerlo, pero lo orientás con algo que si te guste, le agregás algo que te guste. Por ejemplo, estás planchando, me queda otra. Me pongo música, no sé, empiezo a soñar. Hago algo que me guste, ¿para qué? Para orientar eso que no me está gustando. Entonces, sincera, ¿te valorás lo que haces? ¿Estás esperando el reconocimiento del otro? Olvídate. ¿Te estás matando para que un hijo te diga qué buena madre que sos? ¿Te estás matando y no descansás para que tu marido diga esta no es una vaga, no me casé con una vaga? ¿Te estás matando en tu oficina para que tu jefe te felicite en algún momento? Porque vos no podés reconocer tu trabajo y la importancia de tu trabajo en ese lugar. Pregúntate, ¿de quién estás esperando reconocimiento? Tal vez, tal vez, busques reconocimiento de una imagen, una imagen idílica que tenés acerca de lo que significa ser mujer. Y eso te puede pasar en cualquier ámbito. En tu casa, en el trabajo en tu casa, en el trabajo afuera, en tu estudio, como madre. Tenés una imagen idílica. Ser mujer implica hacer todo esto. Y esa imagen idílica tiene que ver con la imagen que vos viste de lo que es ser mujer en tu mamá o quien sea, o hacer todo lo contrario a lo que hacía tu mamá. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estuve allá, cuando nos volvíamos, en el aeropuerto de Comodoro, me encontré un libro que se llama El libro de las mujeres de la colonia. Que es un libro que escribió una mujer y le enseñaba a las mujeres de allá por 1800 cómo tenían que administrar su casa. ¿Quieren que les lea algunas cosas? Para que vean esa imagen idílica de dónde la sacamos. Por ejemplo, uno de los párrafos del libro dice, el deber de cada mujer es esforzarse para hacer de su hogar como el antiguo Edén. Lo hizo Dios. ¿Te imaginaste llegar a ese nivel? Lo que te tenés que esforzar. Entonces, te dice cómo manejar la casa. El libro era para que las mujeres supieran cómo manejar la casa de lunes a viernes. ¿Quieren saber? ¿Tienen ganas, seguro? Codiá la que tenés al lado y decíle, anotá, nena, anotá. Escúchenme, los lunes. ¿Qué hay que hacer los lunes? O sea, hay que hacer un montón de cosas. Ella solo te escribe la tarea principal del día porque las otras son secundarias. Pero la principal del día lunes, a ver si lo haces, poner en un lugar la ropa que se usó el domingo y prepararla para lavarla el día siguiente. La de toda la familia. No la tuya nada más. No, me lavo la bombachita mía y listo. No, la de toda la familia. ¿Y qué tenés que hacer? ¿Qué es preparar la ropa? Preparar la ropa es separarla. Esto es del nene, esto es de la nena, esto es de la otra, esto es del otro, esto es de mi marido, esto es mío. Separarla, arreglarla. O sea, aguja y dedal para arreglarla. Imagínense, 1865. Y luego mojar la ropa, dejarla en remojo. ¿Está bien? ¿Cuántas el lunes hacen eso? Me levanta alguna la mano y me muero. ¡Ya levanta! ¿Está bien? ¿Te gusta hacerlo? No, dice. El problema está ahí. Si no te gusta. Si te gusta, seguí haciéndolo. Si te gusta, hacelo. Pero si no te gusta, ahí tenés un problema. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Porque no tenemos que lavar ropa, entonces. No, no, no. Si te gusta, hacelo. Y si no, vamos a buscar otra manera. Martes, hoy. Un martes, ¿qué deberías haber hecho antes de venir acá? Porque yo sé que no hiciste nada hoy. Martes. Levantarse antes de las 7 de la mañana. ¿Cuántas lo hicieron? Muy bien. Miraron a América 24 primero. 6 y media. Muy bien. Hasta ahí estaban. Levantarse antes de las 7 para empezar a lavar a las 7. Vos lavás 7 y media, no te queda igual la ropa. Tenés que lavar a las 7 en punto. ¿Cuántas lavaron la ropa a las 7 de la mañana? 1, 2, 3, lavaron. Muy bien. Se quedaron en la época de la colonia, chicas, les cuento. A la tarde. ¿Qué vas a hacer a la tarde antes de venir acá? Doblar la ropa y almidonarla. ¿Todavía se usa el almidón? No, no. No usan almidón, chicas. Por eso les salen malas cosas. Almidonarla. Esperen, esperen que vamos por más. Y después de todo eso, limpiar el lavadero. Ojo. Tenés que limpiarlo. Miércoles. ¿Qué hacemos los miércoles? Planchar. Ahí tienen el tutorial de planchado. Los días miércoles se lo vuelven a poner y aprenden. O sea, que tenés que hacerlo eso bien temprano porque así después se guarda la ropa que la familia luego va a necesitar. O sea, planchaste así por 3 horas y en un minuto se puso tu familia la ropa, la arrugó de nuevo, la ensució, tenés que volver a hacer todo de nuevo. Pero planchado es el miércoles. Por eso yo los miércoles no estoy en casa. Jueves. Jueves. Te tocan los dormitorios. Hay que lavar las escaleras, pulir. ¿Cómo se llama la cosa de la escalera? La baranda. La baranda. La baranda. La tenés que pulir. La que no tiene escalera se salvó. Levantar la alfombra. Qué fácil levantar una alfombra. Es facilísimo levantar la alfombra. Y el viernes, ya que hiciste eso, te tocan las ventanas, el hall y nos salvamos porque hice la vajilla de oro y plata que hoy en la casa no hay vajilla de oro y plata. Y si no la tenés empeñada. ¿Qué se hace el sábado? Ahí nos salvamos. Una tarea menos. ¿Qué se hace el sábado? Limpiar la cocina, chicas. Es el principal trabajo. ¿Cuántas limpias la cocina el sábado? Ahí levanta la mano. Si te gusta hacerlo, no hay drama. Hacelo el sábado, lunes, martes, miércoles, viví a mi casa y limpiame la cocina también en casa. El sábado el principal trabajo es limpiar la cocina y preparar, atención, la comida con el postre o la torta para el domingo. ¿Cuántas preparan la comida el sábado para el domingo? Ahí te agarré. Y ella dice, si hay una mujer organizada, para la tarde del sábado, escuchen bien, para la tarde del sábado, cada parte de la casa habrá sido limpiada y la ropa limpia para cada miembro de la familia. Eso es una mujer, ¿ves? Eso es una mujer ideal. ¿Qué haces el domingo? Salir a la capilla. Y ella dice que la madre, la madre que vino haciendo todo este esfuerzo en la semana, se para en la puerta de la casa y ve a toda la familia, el marido y los hijos, bien vestidos, con la ropa planchada limpita, mira atrás, ve la casa limpia y se va feliz a la capilla. Como a nosotras, ¿viste? Y dice después, esposa, haz tus deberes. Y así será la faz de la tierra más parecida a la faz del cielo. A vos te toca y si no lo haces, sos una pecadora. Y esto se puede repetir, porque nosotros decimos, bueno, con el tema de la casa, todos más que más hacemos algo en la casa, no con este orden, no de esta manera, a veces podemos, a veces nos podemos, pero te puede pasar en cualquier área de la vida. Sos esa empleada que, no te digo que seas mala empleada, pero esa empleada que quiere ser la empleada perfecta. Esa mujer que se agarra nervios de su trabajo porque parece que todos los problemas de trabajo los tiene que resolver ella. Esa persona que estudia y parece que no se puede sacar menos de un 9 porque si no se siente una porquería. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida, tenemos como ese modelo. Si tengo que ser un modelo de estudiante, tengo que ser un modelo de ama de casa, tengo que ser un modelo de esposa, tengo que ser un modelo de madre, tengo que ser un modelo de cristiana, tengo que ser un modelo. Y todo es un modelo y todo es una ley y todo es un esfuerzo. Y son mujeres que no pueden descansar y el cuerpo te lo cobra. Y ahí estaba, y termino con esto, ahí estaba María y Marta, una historia muy conocida. Y viene Jesús a visitar a María y a Marta. Y entonces, ustedes ya lo conocen, Marta se va a hacer las cosas para atender al Señor, para servir al Señor. Y María se tira a los pies de Jesús, que era lo que hacían los discípulos cuando querían aprender. Se tiraban a los pies del maestro para escuchar a su maestro. Y entonces, cuando Marta se va a quejar de la actitud de María, y de alguna manera dice, decile a esta que se mueva porque es una vaga. Claro, Marta no podía descansar. No tenía ese concepto. Ella tenía un modelo de mujer, que era servir a los hombres cuando venían. Entonces, no podía descansar y no podía sacarse ese modelo de la cabeza. Y entonces, juzga a la actitud de María. Y ahí es donde Jesús le dice, Marta, Marta. Y le dice, María eligió la buena parte. Y ahí, para bueno, en griego hay dos términos. Un término dice, es bueno a los ojos de los demás. Uno puede hacer cosas buenas ante los ojos de los demás. ¿Y por qué hace cosas buenas ante los ojos de los demás? Para reconocimiento. Marta se movía de un lado para el otro y decía, porque yo quiero servir a Jesús con lo mejor. Para reconocimiento externo. Porque ella no valoraba lo que hacía. Ella moría por estar a los pies de Jesús. Pero esa ley interna no le permitía disfrutar de Jesús. Y Marta sí pudo quebrar esa ley interna. María pudo quebrar esa ley interna. Y Jesús le dice, la palabra que usa para elegir la buena parte es, María eligió algo bueno para toda la vida. Algo bueno para siempre. Y ahí está hablando de las metas a corto y a largo plazo. Y a veces las metas a corto plazo te terminan arruinando las metas a largo plazo. Porque ella en vez de elegir lo bueno para siempre, eligió lo bueno para la vista de los demás. Una mujer me escribió, te quería comentar, yo siempre fui una mujer que se comía el mundo por delante, con sueños y proyectos. A mi tiempo yo realizaba todo lo que me proponía, no paraba. Pero, ¿sabés? Tuve un problema. No estaba pudiendo dormir. Por lo cual tuve que ir al médico y tomar remedios para dormir. Al principio me hizo bien. Pero este remedio me quitó la voluntad. Es decir, las ganas de salir, de tener nuevos proyectos, porque me aplaca. Lo hablé con mi médico, pero me dijo que no me puede quitar el remedio por ahora, lo tengo que seguir tomando. Además, ese remedio me hace engordar, quiero ir al gym, pero no tengo ganas por el remedio. Me anoté en teatro, pero no puedo ir, porque tampoco tengo ganas por el efecto del remedio. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer, Alejandra? Porque te digo que quisiera hacer las cosas que hacía antes, pero algo cambió en mí. Llegar a este límite, ¿no? Los días se pasan rápido, las horas se pasan rápido, las semanas se pasan rápido, los años se pasan rápido. Y nosotros apurados, sin descansar, creyendo que tenemos la vida comprada. Pero sí, obviamente, teniendo todos estos detallecitos. La queja constante, ese dolorcito en el cuerpo, esas uñas que se me rompen, el pelo que se me cae, ese mal carácter constante, y cada vez se va haciendo peor, cada vez aguanto menos cosas, cada vez no puedo estar con ciertas personas porque me provocan algo que antes no me pasaba. Entonces te llevas el mundo por delante hoy, pero tu corto plazo te está arruinando tu largo plazo. Y tu corto plazo, tu corto plazo te está impidiendo disfrutar el presente. Puedes decir, bueno, una semana más, bueno, 15 días, en dos meses lo termino esto, en tres meses lo termino. O sea, que tu corto plazo te impide vivir el presente. Y si no vivís el presente, está fuera de vos, porque nosotros lo único que tenemos es el presente. Mirá la que tenés al lado y decile, trabajo, descanso. Decíle otra vez, trabajo, descanso. Entonces vos sos de las que haces, pero no se te puede decir que sos de las que vivís. Sos de las que haces, pero no de las que vivís. Termino con esto. Venga, adoración, por favor. ¿Sabes? Jesús dijo, el pasaje que leímos al principio, vengan a mí. Vengan a mí. Eso es maravilloso. Es una invitación que Jesús nos hace. Vengan a mí. Y está diciendo, dejá todo aquello de lo que hoy estás dependiendo. Que te reconozcan, que tal vez le pagues una deuda a algún familiar tuyo que te quería ver siempre en actividad, o que le estés demostrando que no sos una vaga y que tenés fuerza y energía para lograr, que sos igual que tus hermanos o que tus hermanas, que tenés la misma garra, que tenés ideas creativas. Dejá todo aquello de lo que estás dependiendo y depende de mí. Porque mi carga es ligera, es suave. Todo lo que viene de Dios es suave. Todo lo que viene de Dios es así, simple, pero profundo. ¿Sabes? Yo creo que hoy tenemos que entregar nuestro cansancio a Jesús. Nuestros modelos ideales de mujer, porque somos esto. Eso no quiere decir dejar de crecer, eso no quiere decir no tener metas. Pero sí darnos permiso, porque cuando nosotros vamos a él, porque ¿sabes qué le pasó a Marta? Marta no pudo estar con él, porque estaba atendiéndolo a él, pero no pudo estar con él. Y se perdió el mejor presente, la palabra revelada, la enseñanza, se la perdió. Porque cuando vas tan rápido en la vida, ¿qué podés captar del Señor? Decime si vos podés captar una buena revelación cuando estás con mil cosas en la cabeza. Pero cuando venimos a él, el diálogo es diferente. Einstein dijo, la mente que resuelve nuestros problemas no puede ser la mente que los creó. La mente que resuelva nuestros problemas no puede ser la misma mente que creó el problema. Por eso nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Porque hemos creado con nuestra mente problemas que solo la mente de Cristo va a poder resolver. Así que venida a mí, prefería hablarle a él, siempre. Señor, la verdad tengo tanto, tengo tanto, necesito estar con vos. Señor, tengo tantas tareas, tantas preocupaciones, necesito estar con vos. Prefiero perderme eso, pero no perderme tu presencia. Algo bueno para toda la vida, porque en definitiva somos de él y para él. En definitiva nuestra meta grande es siempre estar con él. En definitiva es agradarle a él. En definitiva es estar a los pies de él. Porque es nuestro creador. Vengan a mí, dice el Señor. Mirá qué tierno y dulce. Ven, ¿a quién estás yendo? ¿A quién estás yendo para que te reconozca? ¿A quién? ¿Por qué estás tan apurado? ¿Por qué tanto es, no está mal que te esfuerces, pero por qué tanto sin descansar? ¿Por qué? ¿Por qué tenés que estar en todos lados siempre, todo el tiempo? Como si todo fuera a depender, que depende de vos o si todo fuera para vos. Y parece que si vos no estás, no vas a tener reconocimiento. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Venid a mí. Preferí hablarle a él antes de hablar acerca de él. Preferí hablarle a él antes de hablar acerca de él. Primero con él, después todo lo demás. Tiempo de descanso. Trabajás, descansá. Y cuando descanses, anda él. Ay, yo no me puedo ir tres días. Pero yo, Alejandra, no me puedo ir una hora y tomarme una hora. Anda él. Anda él. Cuando Elías estaba agotado con estrés, porque no paró un minuto, ¿sabés qué le dijo? Dios, come y bebe. Mire qué sencillo. Come y bebe. No es, uy, anda a hacer terapia. Uy, ahora. No, no. Come y bebe, porque la carga de Dios es ligera. ¿No te gustaría que Dios te dijera eso? Mira, disfrutá, le dijo. Come y bebe. No es complicado. No te estoy pidiendo que te latigues. No te estoy pidiendo que hagas esto. No te estoy pidiendo que subas la montaña. Come y bebe. Quiere decir, cuídate. Cuídate. No te... Yo, mire, yo me odio verme quejar. Me odio cuando me veo quejarme. Me odio cuando me veo con achaques. No me gusta. Más allá que los achaques vienen con los años y vendrán. Pero no me gusta. No me gusta. Porque entonces sé que no me di un permiso. No me gusta verme mal. No me gusta ni que se me caiga el pelo, ni que se me rompan las uñas, ni que me duelan los huesos, ni que me duelan las... No me gusta. No me gusta quejarme. Nadie me ayuda. No me gusta. Por eso cuando el día que yo me di cuenta, dije, no, algo acá no está funcionando. Algo acá, algo acá yo no elegí hacer. Algo acá no me hace feliz, no me da placer. Bueno, vamos a orientar lo que hago para hacerlo bien, para hacerlo con alegría. Bien es cuando lo haces con alegría en el Señor. Aplauda bien fuerte al Señor. Santo. Más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. Más grande, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. Decíslo, levanta tus manos, sos como María, elegís lo bueno para siempre, lo bueno para siempre. Más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Santo, venid a mí. Yo quiero que hoy hagas esta oración, que le entregues a Jesús eso de lo cual dependés. Tal vez sea que no valorás lo que estás haciendo cada día, lo hace cualquiera. Mirá, aquella otra lo hizo y lo logró, yo también lo tengo que lograr. Mirá, aquella no lo logró y como no lo logró, yo le voy a demostrar que sí lo puedo lograr. Y estás corriendo una loca carrera. Y cada vez que querés descansar, te viene la culpa y te metés 10.000 actividades más. Y le mostrás a todo el mundo todo lo que estás haciendo porque necesitas el reconocimiento, porque no te podés reconocer a vos misma el esfuerzo que haces. ¿Tiene sentido para vos? Si tiene sentido, merece descanso. Por eso ahora, con los ojos cerrados, yo te voy a pedir que entregues, entregues ese cansancio, entregues esa dependencia de alguien o de algo. Yo no sé a quién querés honrar con ese esfuerzo o a quién querés demostrarle algo con ese esfuerzo. Yo no sé a quién, pero entregáselo al Señor. Porque Él te dice, vengan a mí, no dependan de eso, dependan de mí. Porque yo tengo un camino para tu vida, yo tengo un tiempo para tu vida. En mí vas a hallar el descanso que necesitas. Yo te voy a dar la estrategia adecuada, yo te voy a hacer una persona exitosa. Yo sé los tiempos que corren sobre tu vida. Yo entiendo cuándo vas para acá y cuándo vas para allá. Yo entiendo lo que necesita tu cuerpo. Yo entiendo lo que necesita tu mente. Yo entiendo lo que te está pidiendo el alma, pero vení a mí, dice el Señor. Vení a mí. Por eso, ahora, levantá los brazos al Señor y entregáselo. Haz esa oración, Señor, te lo entrego. Señor, te lo entrego. Dame tu descanso. Voy a tu presencia y no me suelto de tu presencia. ¡Santo! No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto. Vivir, porque hasta ahora hiciste. Vivir, disfrutar de cada escalón, disfrutarlo, descansar y volver a lo nuevo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto. No hay lugar, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar más grande que estar a tus pies, no hay lugar más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto. Decíselo, es una oración, es una confesión en esta tarde, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Yo quiero que mientras adoramos, vengan acá todas las mujeres y los hombres que hoy se vieron identificados con este tema. Ya sea porque necesitas reconocimiento, ya sea porque no te permitís descansar, porque no valorás lo que haces, si estás con una medicación porque te trataron por estrés, por angustia, porque tenés una ansiedad tremenda y ahora tenés ataques de pánico. Yo te pido que vengas acá adelante, mientras seguimos adorando con esta canción. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Vengan, 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 bien adelante, bien adelante, vengan, vengan. En este momento solo tenés que adorar, no te tiene que preocupar nada más, solo estar a sus pies. vengas acá adelante, me acercaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me levantaste, hoy me postró adorarte. No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies ¿Quiénes de ustedes no se sienten reconocidas y buscan el reconocimiento de alguien y por eso hacen? A ver, levanten la mano ¿De quién esperan el reconocimiento? ¿De quién? De tu mamá, que no está más ¿Viste que es en vano? Porque no está más Estás esperando que te apruebe, te seguís esforzando, pero no está ¿Quién más? ¿Quién me había dicho? Todos, a todo el mundo Vos estás todo el tiempo tratando de mostrarle a todo el mundo para que te reconozca ¿A quién? A tus hijos Que tus hijos reconozcan que sos una buena madre ¿Quién más? A tu papá un tiempo y ya no está Y entonces el esfuerzo va a ser en vano Porque ya no está A tus hijos Querés mostrarte como una madre que puede, ¿no? Que todo lo puede ¿Quién más? A tus hijos también A tus hijos ¿A quién? A tus hijos también ¿A tú? A tu nieta Le querés demostrar que sos una abuela piola que puede con todo todavía ¿No es cierto? Eso no quiere decir que no puedas Pero tu nieta quiere verte disfrutar Tu nieta quiere verte disfrutar Porque te quiere para disfrutar No para que hagas y hagas y hagas Al padre de tus hijos que ya no está ¿Y qué querés que vea? Que pude Y dice Quiero que vea que pude con los hijos todos los días Qué carga tremenda que nos ponemos, ¿no? Qué carga tremenda Yo me acuerdo a mi abuela que siempre nos traía regalos Y siempre nos traía regalos Y un día no tenía plata Y no vino porque no tenía plata para comprarnos regalos Y dijo, no, ¿para qué? Voy a ir como si a nosotros nos hubiese interesado el regalo Porque ella no se podía valorar como abuela Por eso daba el regalo ¿Quiénes no se valoran? No valoran lo que hacen Y dices una pavada, es una tontería A ver, no valorás Vos no podés valorar lo que haces Te parece que cualquiera lo podría hacer, ¿no? Sí, cualquiera ¿Quién más no valora lo que hacen? ¿Por qué no lo valorás? No te sale Decís, si lo hago yo, no es valioso Qué tremendo Cuánto castigo que nos damos las mujeres Vos tampoco podés valorarte Cuánto castigo, ¿no? Y a los hombres también les pasa Lo que pasa es que a los hombres les cuesta más expresarlo Pero también les pasa Porque se matan Para que su mujer crea que es macho, valiente Que es todopoderoso Que va a poder proveerlo siempre Que nunca decae Porque también a los hombres les cuesta más expresión Por eso vamos a ir a los pies de Jesús Porque hoy el Señor La palabra es para vos Y te dice Vení a mí Te estoy esperando ¿Y cómo voy a él, Alejandra? Cada día Cuando querés demostrar algo a alguien Cuando te angustias por algo Cuando decís No valoro lo que hago Señor, vamos No dependo de eso Dependo de vos Dame la fuerza que necesito Dame las ganas que necesito Entusiasmame con lo que tengo que hacer Señor, y mostrame otro camino Si hay otro camino Y Señor, mostrame Que no valgo por esto que estoy haciendo Sino que valgo porque soy tu hija Porque soy tu hijo Y tengo tu amor Vení a mí Vení a mí Todos los que están cansados Y cargados Porque dice el Señor La promesa es Si venís Yo te doy descanso Él no te puede dar descanso Si te quedas fuera Pero si venís Yo te doy descanso Una vez más El coro Vamos Santo Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Yo me acostumbré que cuando limpio Porque limpio, aunque tú no creas Yo limpio ¿Sabe qué hago cuando termino todo? Miro Y digo, qué bien que quedó todo Soy una genia Soy una genia ¿Y sabe qué hago? Me preparo un café con leche Me siento Miré Qué bárbaro Yo no necesito que venga nadie a decirme qué bárbaro que está Yo lo hice Y me siento Y hablo con Dios Señor, ahora tengo que seguir Me queda mucho día Estoy en tu presencia Hacé que las horas que quedan Sean de más disfrute que estas Y hacé que sean suaves Dame descanso Y el Señor hace días maravillosos A veces horas largas se transforman en minutos A veces tareas pesadas se transforman en sencillas A veces cosas que no me salían pensándola tres horas En medio segundo Me salen ¿Por qué? Porque fui a los pies del Señor ¿Por qué no haces lo mismo? Venid a mí Es una invitación ¿Cómo le vamos a rechazar una invitación al Señor? Dale el mejor aplauso Gracias, O sea, o sea, o sea, o sea, o sea ¡Vamos a rechazar una invitación! ¡Vamos a rechazar una invitación! ¡Vamos a rechazar una invitación! Gracias por ver el video.